capítulo 9 del libro primero su pureza y humildad tentaciones y pruebas vida de san jose vida del glorioso patriarca san jose esposo purísimo de la gran madre de dios y padre adoptivo de jesús manifestado por jesucristo a la hermana cecilia bay en revelación mientras crecía en edad nuestro jose crecía también admirablemente en la práctica de las virtudes y progresaba mucho en el amor hacia dios como también en el estudio de las escrituras y sobre todo en los salmos de david que casi todos aprendió de memoria por repetirlos continuamente el santo siguió viviendo el estilo de vida que hasta ahora hemos descrito por el espacio de 15 años conservando siempre inmaculado su candor y su inocencia no habiendo nunca disgustado a su dios no solamente con la culpa grave sino aún con las pequeñas faltas voluntarias poniendo además toda su preocupación en huir de cualquier mínima sombra de mal teniendo siempre presente el aviso del espíritu santo que quien no toma en cuenta las cosas pequeñas cae en las graves por lo tanto en esto fue muy cuidadoso nuestro jose tomando en cuenta las cosas pequeñas guardando con gran rigor todos sus sentimientos y en particular los ojos sin mirar a la cara a nadie sobre todo del sexo opuesto sabiendo como david y otros han caído por haber sido curiosos en mirar lo que no se debía y cuanto más él se mortificaba en sus sentimientos por ser fiel a su dios tanta más gracia recibía de dios y tanto más crecía en él el amor a dios única razón de todos sus deseos cuando a veces le venía en mente mirar alguna cosa que suele causar algún deleite a la vista pero que luego trae consigo la pena al corazón por la culpa que fácilmente se contrae nuestro jose enseguida levantaba los ojos al cielo y allí se deleitaba al adentrarse con la mente a contemplar las bellezas increadas de su dios y así quedaba totalmente consolado este ejercicio lo practicaba a menudo unas veces contemplando el atributo divino y otras veces según las circunstancias venía a perder completamente el gusto por las cosas creadas de modo que en él siempre se encendía más el amor de dios y el gusto que se sentía en deleitarse y entretenerse solamente con él conocía muy bien el santo joven que sus padres lo amaban mucho y por lo tanto a menudo se dolía con su dios porque temía que el amor que tenían hacia él disminuyera en ellos el amor de dios y no dejaba de manifestarles cuando se le presentaba la ocasión para que se cuidara porque el amor debía estar totalmente dirigido a dios josé estaba complacido del afecto de sus padres pero temía que este afecto muy sensible pudiera de alguna manera de disgustar a su dios al cual se debe amar por encima de todas las cosas y a él solamente entregar todo el amor por estas palabras sus padres quedaban muy edificados procuraban desapegarse del demasiado amor que tenían hacia el hijo y consagrarlo todo a dios así como el hijo les había insinuado de esto nuestro josé sentía gran consuelo y daba gracias a dios el cual se dignaba hacerle la gracia de que fuesen bien aprendidos los consejos que él daba a sus padres huía luego con todo cuidado de aparecer virtuoso y sabio y nunca se puso a disputar con nadie aunque fuera muy sabio en la ley de moisés y todos los consideraran un tonto y de poco entendimiento de lo cual gozaba mucho amando ser despreciado y no estimado por nadie no quería oír nunca hablar de lo que sucedía por la ciudad era enemigo de novelerías y decía que esto le quitaba la aplicación que debía tener tanto para con su dios como también hacia el estudio por la cual en su casa cuando él estaba presente nunca se hablaba de cosas curiosas ni de lo que sucedía en el pueblo en efecto vivía mortificado en todo no permitiendo nunca a sus sentidos una mínima satisfacción que le hubiese podido de alguna manera volver menos grato a su dios estas virtudes iba practicando josé por las luces que dios le comunicaba en la oración dándole a conocer claramente lo que debía hacer para darle gusto y él nunca dejó de hacer todo lo que sabía que era de mucho agrado a su dios dios lo había dotado de un modo admirable para consolar a los afligidos y en efecto se iba ejercitando en esto y cuando se encontraba hablando con alguna persona angustiada y afligida la consolaba con sus palabras de tal modo que aquella quedaba sino completamente al menos muy aliviada en su pena y josé no dejaba de dirigir cálidas súplicas a su dios de modo que hubiese consolado a ese prójimo con el cual él había tratado se divulgó por el pueblo la fama de como el santo jovencito tenía modales tan suaves para consolar a aquellos que se encontraban en angustias que muchos iban a su casa para oírlo hablar y para encontrar consuelo y el santo joven los consolaba con sus dulces modales y los animaba para sufrir la angustia diciendo a todos que se encomendarán a dios y que esperaran de él todo consuelo y todo bien porque él se los podía dar cumplidamente luego los exhortaba para orar a dios para que se dignara acelerar el tiempo de sus misericordias enviando al mundo al mesías prometido en la ley porque éste habría sido consuelo para todos cuando había alguna persona angustiada por la pobreza la cual no tenía con qué vivir acudía a él con toda confianza sabiendo cuán grande era su caridad y él con gran sumisión suplicaba a sus padres para que ayudaran a ese prójimo necesitado y ellos lo hacían prontamente complaciendo en todo al hijo a menudo su padre le daba unos denarios para que ayudara a los pobres necesitados con sus propias manos y esto el hijo lo hacía con gran complacencia gozando poder ayudar a su prójimo y les decía reconocer que este bien viene de dios porque él lo da a mí de modo que os lo participe a vosotros de modo que tanto vosotros como yo debemos dar gracias a dios nuestro que nos da estos beneficios y así al hacer la caridad huía de todo aprecio llamándose él también pobre y beneficiado por dios para que él beneficiara a su prójimo así también procuraba que todos reconocieran que el bien viene de dios dando a dios toda la gloria y los agradecimientos nuestro jose era por lo tanto muy querido por los que él beneficiaba y lo iban alabando por la ciudad lo cual fue ocasión de envidia para algunos malos que comenzaron a perseguirlo y hablar mal del santo jovencito diciendo que él todo lo hacía para hacerse alabar y apreciar y el demonio se servía de estos para desacreditar la virtud del santo joven esto fue notificado a jose de lo cual gozó mucho en ser desacreditado y que se hablara mal de él pues sólo le disgustaban las ofensas a su dios y por lo tanto le rogaba para que lo y los iluminara de modo que su bondad no fuera ofendida por aquellos y los encomendaba cariñosamente a dios cuando el santo se encontraba con los que le criticaban se mostraba muy cortés con ellos y muy amable y si tenía la ocasión de entrar en conversación con ellos les decía tener cuidado de no ofender a dios por lo demás poco importa que me ofendáis a mí y algunos de los malvados quedaron encariñados con el santo por la dulzura de sus palabras y por los modales con los que él los trataba mientras se humillaba con todos y se sometía reconociendo a todos más que a sí mismo y de mayor virtud hablando a todos con gran respeto y sumisión de modo que los corazones más duros quedaban ablandados frente a sus palabras y dulces modales y muy bien se veía como el santo trataba con dios en la oración y que su corazón estaba lleno del espíritu de dios nuestro jose fue también dotado de una gran fe de modo que nunca dudó de las promesas que dios le había hecho por medio del ángel que le hablaba en el sueño y aunque viera tardar mucho las promesas nunca vaciló sino que estuvo siempre firme en creer que todo habría tenido un perfecto cumplimiento imitando al patriarca abraham en la fe y las palabras que le decía el ángel eran consideradas como ciertas esperando las promesas que le había hecho no dejando nunca de suplicar a su dios de modo que lo consolara dándole lo que el ángel le había prometido caminando pues nuestro jose tan favorablemente por el camino de los divinos mandatos y sintiendo su alma el divino consuelo quiso dios probar su fidelidad sustrayendo le sus luces divinas y el consuelo interior privando le también de la ayuda especial que tenía por parte del ángel no haciéndola sentir más por lo cual el santo joven se encontró en grandes penas y angustias sin embargo no dejó los acostumbrados ejercicios de piedad y en este caso aumentó las oraciones y ayunos con las continuas súplicas a su dios y temía mucho haberlo disgustado por lo cual pasaba las noches enteras en oración suplicando a su dios para que se dignara manifestarle a través del ángel la causa del abandono y desamparo que sentía y en que lo hubiese disgustado para hacer la debida penitencia pues él no estaba consciente de la razón por la cual su dios se hubiese retirado de él por algunos meses el santo estuvo en esta angustia sufriendo la con gran fortaleza y con la esperanza cierta de que dios no habría dejado de consolarlo en tanta pena suya y cuanto más se veía desamparado y abandonado tanto más crecía en él la fe y la confianza en dios y más se unía a él a través de la oración y de la conformidad a su santo querer decía a menudo a dios que merecía esa supresión por la mala correspondencia hacia él y por las muchas ofensas humillándose siempre más y reconociéndose pecador dios permitió también que el demonio en ese tiempo acosará mucho a nuestro santo con varias tentaciones y sobre todo con la desconfianza pero en esto también estuvo siempre firme confiando siempre más en la bondad grande de su dios habiendo sufrido nuestro josé con gran paciencia y resignación el abandono y habiendo superado generosamente todas las tentaciones y asalto del enemigo infernal mostrándose siempre en todo y para todo muy fiel a su dios el cual se dignó consolarlo y recompensar su fidelidad por lo cual al estar de noche orando más afligido que de costumbre oyó la voz interior de su amado dios que le consoló diciéndole que él lo amaba mucho y que nunca lo habría abandonado sino que siempre habría ido en su ayuda a través de su divina gracia el santo quedó muy consolado al oír esta voz la cual fue acompañada también por un admirable dulzura y suavidad y su mente también fue iluminada por lo cual lleno de júbilo lloró por la dulzura y se propuso en todo a alabar y agradecer a su dios que de esta manera se había dignado consolarle y volverlo al estado de antes después de algún tiempo de estar en estos actos de agradecimiento y dulces coloquios con dios tomó un poco de descanso y el ángel le habló en el sueño y le sea le aseguró que en el tiempo de esta prueba su fidelidad había agradado mucho a dios mostrándose en todo fiel así también en las tentaciones y que esto dios lo había permitido para poner a prueba su fidelidad y amor y no tanto porque hubiese sido por él disgustado como se hubiese temido el santo joven al despertarse se encontró muy contento con con las palabras del ángel y aunque no lo hubiera ni lo sintiera cuando despertó del sueño le suplicaba para que hiciera en su lugar los debidos agradecimientos a dios porque él se sentía insuficiente para agradecerle como debía y el ángel no dejaba de cumplir lo que josé le pedía una vez que el santo volvió al primer estado de consuelo y de tranquilidad espiritual por haber regresado la luz divina a su alma no se cansaba de alabar y ensalzar la bondad de su dios y con quien se le cruzaba hablaba de las divinas grandezas y perfecciones encendiéndose siempre más en él el divino amor la llama que en el corazón le ardía se traslucía en el rostro el cual aparecía carmesí y los ojos totalmente resplandecientes que causaba gran maravilla en quien lo miraba y mucho más en sus padres quienes sentían un gran consuelo y a la vez compunción y a menudo entre ellos hablaban de la feliz dicha que les había tocado al haberles dado dios un hijo semejante el día en que nació la santísima virgen maría destinada a ser madre del verbo divino y su esposa su ángel le habló en el sueño y le dijo que agradeciera a dios por un beneficio muy singular que había hecho al mundo entero pero en especial a él no le mal infestó sin embargo de que se trataba y el santo no lo fue tampoco averiguando sino que en seguida se se despertó y se puso a orar agradeciendo a dios por el beneficio que había hecho al mundo y a él en particular como le había sido anunciado por el ángel al hacer este acto de agradecimiento sintió una insólita dulzura y alegría nunca sentida antes y esto lo elevó en un dulcísimo éxtasis en el cual le fueron revelados muchos misterios acerca de la venida del mesías prometido y de su divina madre por esto el santo quedó muy consolado y encendido siempre más por el deseo de la venida del mesías al mundo y por lo tanto reforzó las súplicas con mayor insistencia y todo se consumía en estos deseos dando con esto mucho agrado a dios el cual quería ser suplicado con gran insistencia para enviar al mundo al mesías prometido según la ley era costumbre de nuestro dios pedir a los hombres muchas súplicas para hacer gracias muy grandes y sublimes y en esto nuestro jose secundaba al divino querer